Bueno, me parece que debemos darle un fuerte aplauso a Mariela por una presentación tan brillante. Hemos disfrutado mucho. Y antes de concluir, quiero darles las gracias nuevamente por estar todos aquí hoy con nosotros. Ha sido un evento maravilloso y queremos recordarle a todos que si no son miembros en la CAE, por favor, únanse a la CAE que hacemos muchas cosas lindas. Y otra cosa que quiero anunciarles es que nuestras actividades ya empezando en enero van a ser en la biblioteca West Day Regional que está en la calle Coral Way y la avenida noventa y pico por ahí. Noventa y siete. Así que nuestra próxima reunión que será en enero y ya recibirán las notificaciones van a ser en la biblioteca West Day Regional. Así que ahora les quiero presentar a Olga Conner que también quiere hacer un anuncio. Si les agradezco que me presten atención un minuto, que quiero anunciarles que el martes 13 no te cases ni te embarques, pero vayan a la calle Brescha donde se encuentra la Casa Bacardí del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos que ustedes conocen porque han celebrado allí muchas reuniones, a las seis y media de la tarde tendremos nuestra recepción que es en una especie de coctelito y luego se encuentra aquí en Miami en estos momentos Waldo Díaz Ballard, que en Europa es reconocido como Waldo Ballard, un pintor concreto que como ha dicho Alfredo Triff recientemente en el periódico El Nuevo Herald, Los Cubanos, no reconocemos, pero está en museos importantísimos en Europa, en Alemania, en el Reina Sofía y también en Nueva York, en el MoMA, y que le han hecho un documental de solamente 25 minutos, Luis de Loufeo, que es un cineasta cubano joven que reside en Madrid. Ese documental se presentará y será Alejandro Ríos el que lo comente, porque él está también presentado, le estaba entrevistando hoy para La Mirada Indiscreta, que es un programa que tiene en los domingos. Y entonces yo leeré la carta de De Loufeo que envía explicando por qué hizo el documental. El documental está simpaticísimo porque ahí él habla de su... haber sido compañero de estudios y de cuarto en La Habana con Raúl Castro cuando eran jóvenes. Acuérdense que la hermana de él se casó con Fidel Castro, que él es tío de todos los políticos de aquí y del hijo de Fidel Castro. Y que todas esas cosas se aparecen en el documental. Pero también algo muy importante, cuando él llegó en los 60 a Nueva York, él fue muy amigo de Andy Warhol y participó en dos de sus películas. Una de ellas se llamaba Juanita Castro. Así que yo creo que van a estar muy interesados en el tema de la película esta y pueden hacerle todas las preguntas que quieran. Él acaba de hacer una presentación de un libro en Books and Books esta semana, el martes, y fue muy interesante porque una de las preguntas que yo le hice fue que cómo decidía él el color, debido a que la pintura que él hace se llama arte concreto, es parecido a la idea esa de Malevich y de Mondria y todo es geométrico. Entonces todo está basado en el color. Y él contestó, y todo el mundo por supuesto le simpatizó eso, que dice que había que tener cojones. Bueno, les espero a las seis y media, martes 13 de diciembre, no te cases ni te embarques, vayan a la casa Bacardí. ¿A qué hora? A las seis y media de la tarde. A las seis y media de la tarde.